Voy a destrozarte, Peck. Ni hablar, tengo bolas de poder extra en el último nivel. Oh no, Otis tiene razón, sí es una bruja. Cuidado, puede tener gases. Higiene dental asegurada. Gracias. Si fuera importante, lo habrían puesto en letras grandes. Lo importante es que hemos resuelto nuestro problema de seguridad y aún tenemos para el autobús.